Hola amigos, bienvenidos una vez más a Balón Dominado, hoy junto a Fer Martínez Vela vamos a analizar la Liga Española, no hubo empates, 9 victorias, se han ganado hoy los equipos españoles, pero nos vamos a concentrar más específicamente en el Real Madrid, que puntero absoluto, 5 jugados, 5 ganados, y marcha puntero con 2 puntos de ventaja sobre el Barcelona. En este caso le ganó 2 a 1 a la Real Sociedad, pero ya mismo le doy paso a él, a Fernando, para que nos comente qué vio de este triunfo merengue. Hola Fer, bienvenido como siempre, y bueno, ¿qué te pareció este triunfo del Real Madrid? Gustavo, querido, muy buenas noches. Bueno, en primer lugar, hacer mención a lo que todos los futboleros ya sabemos, el triste fallecimiento del gran Pepe Domingo Castaño, a quien yo tuve el honor de conocer personalmente, y la verdad que se me va un cachito de mi infancia. Cuéntanos, para los que no somos allí de España, qué representó Pepe Domingo Castaño para la prensa y para ustedes, los oyentes españoles. Pepe Domingo Castaño era un cantante gallego, una persona de gran corazón, muy divertido, un gran comunicador, y él empezó, por lo menos desde que yo tengo recuerdo, estaba en el carrusel deportivo de la cadena SER, con Paco González y con Manolo Lama, que después pasaron a la cadena COPE, y la verdad que aquel carrusel deportivo de la cadena SER era un programa espectacular, me acuerdo cuando eran todos los partidos prácticamente a la misma hora, los domingos a las cinco, y Pepe se destacó por hacer muy divertidas las cuñas de publicidad del programa, que algunas quedaron para la historia, y la verdad que una persona de gran corazón, que transmitía felicidad, y que la verdad, para los amantes del fútbol, se metió en nuestras casas, literalmente. Claro, claro, sí, sí, ese recuerdo de la infancia, de escuchar la radio, que a todos los futboleros, ya sea en España o en otra parte del mundo, nos queda, siempre nos va a quedar la voz de ese relator favorito de todas las tardes, así que bueno, le mandamos un fuerte saludo a la familia, y bueno, una gran pérdida para la radiofonía española, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí, y bueno, como ese hola hola con el que él saludaba y abrió los programas, pues quedará para siempre en nuestros corazones. Sin duda, bueno, yendo al plano futbolístico, quinta victoria, como dije en la presentación del Real Madrid, y tercer partido que comienza perdiendo, y los tres goles que le han hecho, le han hecho apenas iniciado el encuentro, en el amanecer del encuentro, pero luego los remonta. Almería, Getafe y hoy Real Sociedad. ¿Y qué viste hoy, Fer, de este triunfo merengue? Efectivamente, ese dato estadístico muy sintomático se lo tiene que hacer mirar el Madrid, no puede ser que te hagan tres goles en los primeros cinco minutos, quiere decir que el equipo entra con poca concentración, entra frío, y la verdad que es un dato preocupante, porque yo insisto, es que todavía no enfrentó a un equipo que tenga recursos de primerísimo nivel, yo insisto, el madridista está muy contento, cinco victorias de cinco, pero yo veo muchos detalles que a la hora de pelear por los grandes títulos a este equipo no le da. ¿Te acuerdas el año pasado, cuando todo el mundo ya estaba festejando la Champions, que yo decía que el Madrid se iba a estrellar, se iba a pegar un batacazo en Manchester como el que se pegó en Milano en el 89, ¿no? ¿Por qué? Porque aquellos, los locos que vemos, que vemos fin de semana tras fin de semana a los equipos punteros de Europa, sabemos cuál es el nivel, ¿no? Y mira, otro detalle, para aquellos que ya estaban poniendo a, dos detalles, para aquellos que estaban poniendo a Bellingham ya a la altura de Pelé, hoy que el pasillo central, la Real Sociedad, le tiene tomada la medida y anda purulando por ahí un tapón, un tal Merino, pues fíjate, hoy no enfrentó a Rodri y a Stones, hoy enfrentó a un 4-4-2 con las líneas juntitas y con un tal Merino prestandole atención y ya Bellingham tuvo segmentos del partido en los cuales prácticamente desapareció. Y otro detalle, fíjate a quién deja al Madrid escapar, fíjate el recital que ha dado Kubo, sobre todo en el primer tiempo. Si el partido de hoy que hizo Kubo lo hace Vinicius, pues bueno, pues ya habría que montar una gala ya en Francia para crear un trofeo nuevo y invitar a todas las leyendas del balompié. La verdad que Kubo, una auténtica exhibición, un primer tiempo espectacular, diagonales hacia adentro de muchísima calidad, cambiando de ritmo en la misma conducción como los grandes jugadores, un futbolista que además tiene un disparo muy potente y lo más complicado, que logra que esa potencia vaya con colocación. Entonces, a diferencia de Vinicius, este chico cuando desborda, cuando encara, suele tener claros los conceptos y suele decidir bien. Yo creo que el Madrid se equivocó en darle pocos minutos y poco protagonismo a este futbolista. Sí, coincido. Y bueno, ya que estás tocando la Real Sociedad, empezamos por ellos, por el equipo de Churi Ordini y luego retomamos con el Real Madrid. Un primer tiempo espectacular, como bien dijiste, con un juego coral, agresivo, poniéndose en ventaja pronto. ¿Y qué le pasó en el segundo tiempo? ¿Por qué crees que se cayó tanto que Kepa le quedó lejísimo en el segundo tiempo? A ver, yo creo que, por ejemplo, en el primer tiempo el equipo, por ejemplo, los 12 primeros minutos fueron claramente de la Real. Tuvieron la pelota, tuvieron el dominio, tuvieron las ocasiones. Porque yo creo que Manolo Alguacín planteó una idea muy inteligente, que fue el hecho de jugar con dos extremos, Barrenecha por izquierda, ataque cubo por derecha y Oyarzabal de falso nueve. Entonces ese falso nueve ayudaba a los centrocampistas y se producía una cierta superioridad numérica en determinados momentos. Lógicamente, en el segundo tiempo el físico de Oyarzabal fue bajando y el Madrid tuvo que concentrarse en mejorar la intensidad. Porque si el Madrid, una de sus virtudes es el pulmón y el músculo, el centro del campo, si ese centro del campo hoy no salió intenso, pues pasó lo que pasó en los primeros minutos. También decir que, bueno, la Real Sociedad es un equipo de Champions, pero no es un equipo, lógicamente, de altísimo nivel. Pierde el partido, entre otras cosas, por un error, a mi juicio, grosero de Lenormand a la hora de perfilarse en el centro de frangancía, en el cabezazo de José Lu. No se puede dejar al nueve del Madrid más solo que Kung Fu en el área chica. O sea, yo creo que es un error grosero en el cierre de los centrales de la Real. Estos son los típicos errores que los equipos de primerísimo nivel no te los van a conceder. Sí, y aparte, como siempre dicen los entrenadores, lo hipnotizó el balón a los dos centrales que estaban marcando a José Lu y lo perdieron de vista y cabeció a placer. Y además, Fran García, que tuvo muchos metros como para avanzar con la pelota en control y elegir el centro adecuado. Y hablando de Fran García, luces y sombra, ¿no? La pasó muy mal con Hugo, pero a su vez dio las dos asistencias de los goles. ¿Y quién te pareció el mejor del Real Madrid, si pudieras nombrar una figura? Carvajal con muchísima diferencia. Carvajal, que yo creo que es la dieta esa que dice que tiene que no consume gluten, ida y vuelta, está en un estado de forma espectacular y cada vez que se proyecta hacia el ataque, genera peligro. Yo creo que Carvajal, yo creo que hoy el designador de la liga de darle el MVP a Fran García se equivocó con Estrépito. Sí, me parece que las dos asistencias le obnubilaron y le dieron ese premio, pero sí, coincido contigo. Ya lo habíamos mencionado como figura, ¿te acuerdas cuando hicimos contra la Almería? Que también lo vimos como un gran partido. Y bueno, comienza la Champions Fair, el miércoles debuta Real Madrid contra la Unión Berlín, partido en los papeles plácidos, pero la Real Sociedad tiene un partido durísimo contra el Inter de Simón Inzaghi que ayer dio un recital en el derbi de la Madonina, ¿no? ¿Cómo los ves? Sí, claro, pues yo creo que la Real, la verdad, una semana muy complicada ir al Bernabéu, ahora enfrentar al Inter, que está en un gran momento, que viene de una gran victoria. Aparte, el equipo de Simón Inzaghi tiene muy claro, muy muy claro a lo que juega, con muchos jugadores con muchísimo oficio, con muchísima personalidad. Yo creo que lo único que puede intentar la Real Sociedad es tratar de quitarle el balón al Inter y esperar algún zarpazo de Cubo y de los buenos jugadores ofensivos que tiene, pero la verdad que lo veo muy complicado. Lo veo la balanza muy decantada hacia el equipo Lombardo. Coincido. Y en el comienzo del análisis dijiste que todavía no había enfrentado a un equipo fuerte, el Real Madrid, y me parece que el domingo que viene tiene una cita de honor, ¿no? Ahí en el Clásico de la ciudad. ¿Lo ves al Atlético de Madrid como para poder disputarle de igual a igual? A ver, yo soy de los que piensan que un derbi, que un clásico, puede pasar cualquier cosa. Dicho lo cual, el Madrid, jugador por jugador, es el mejor equipo y últimamente se le dio muy bien las visitas al Metropolitano. Pero lógicamente el Atlético de Madrid, con los jugadores que tiene y con la experiencia que tiene este equipo de tanta gente que llevan tanto tiempo jugando juntos, es un equipo que le puede ganar a cualquiera en momentos puntuales. Sí, sí, sin duda. Pero va a ser una linda prueba de fuego para ambos, para ver si el Atlético de Madrid sale de este pozo que cayó con este 3-0 del Valencia y al Real Madrid para continuar con su racha invicta. Perdona, porque es que te lancé una respuesta en la que no me mojo en absoluto, pero igual que el año pasado me mojé con el hecho de que el Madrid iba a caer de forma muy contundente. Yo creo que este Real Madrid va a llegar un momento, un momento y va a llegar pronto, me mojo, en que se va a pegar una hostia importante, como se dice en España. O sea, no sé si será en el Metropolitano el próximo partido, pero yo creo que este equipo, igual que le pasó el año pasado, le va a llegar una rachita de 3-4 resultados negativos que pueden venir hasta seguidos. Yo veo a este Madrid con muchísimas, muchísimas carencias. Insisto, toda la mierda se va debajo del Felpudo porque lleva 5-5. Pero si hablamos de la nobleza futbolística europea, todavía no enfrento a nadie. Sí, por eso te lanzaba la pregunta, ¿no? Porque qué pasaría si el Atlético de Madrid se pone en ventaja rápidamente, como ya hizo Almería, Getafe y Real Sociedad. Ya ahí me parece que es un equipo que defiende mejor, que tiene más jerarquía en todos los puestos del campo. Me parece que ahí podría ser una prueba difícil para el Real Madrid. Perdona, Gustavo, y dice la historia que los equipos de Simeone rinden mejor cuando vienen dolidos. Y este equipo viene de una derrota muy dolorosa. Sí, sí, un golpe durísimo porque a su vez venía de un 7-0 a favor. Venían embalados y se toparon con el Valencia. Y por último, Fer, hablando de Real Madrid y Atlético de Madrid, esas casacas del 2014, ¿no? La final de Lisboa. Exacto, exacto. De la final de aquel partido que, la verdad, a mí me dio mucha pena, ¿no? Que el Atlético de Madrid no hubiese ganado aquella Copa de Europa. Fíjate que yo llegué a decir, entré en la radio aquella noche, yo llegué a decir, estaba yo tan caliente, en caliente hablé, con el dolor, porque yo quería que ganara el Atlético. Llegué a decir que el único culpable era Simeone y que Simeone se cagó. Se cagó con todas las letras, eso llegué a decir. Lógicamente, haciendo un balance general, el Atlético de Madrid, la historia del Atlético de Madrid le debe muchísimo al Cholo Simeone que cambió la historia, la dinámica y la economía del club para bien. Sí, y aparte esa jugada es la crueldad del fútbol. Yo creo que no hay culpable, no hay nada que reprochar. Es un córner, todos marcaron y Sergio Ramos se elevó perfecto y fue el principio del fin en esa final de Lisboa. Pero espectacular recuerdo para palpitar lo que va a ser ese gran partido del próximo domingo. Algún día haremos un programa del Atlético de Madrid que mejor jugó el fútbol en su historia, que sin duda fue aquel atleti de Marcel Domingo, de principios de los 70, que llegaba con mucha gente, con transportes cortos, tocando, con posesiones muy largas, con gente de mucha calidad. Y yo creo que ese equipo la gente no lo recuerda como debiera. ¿Es el finalista de la Copa del 74? ¿Cuatro? Exacto. La base de ese equipo es la que llega a otra final, que el Pupas, por eso le dicen el Pupas, la pierde en el último suspiro con aquel zapatazo que le empatan y se tuvo que celebrar el partido de desempate. La verdad que el Atlético de Madrid, por historia y por justicia, si los dioses del fútbol quieren, merece una Copa de Europa. Ojalá, ojalá. Y bueno, Fer, hasta aquí excelente el análisis y seguimos en contacto porque ya comienza la Champions y se viene este gran partido. Y me gustó este recuerdo vintage de los Atlético de Madrid y Real Madrid que son tan apasionantes. Un fuerte abrazo. Igualmente. Muy buenas noches.